...no para. Y una mujer fue víctima de tocamientos indebidos por parte de un criminal que además la asaltó frente a su casa en Carapongo. La víctima se encontraba junto a su hermana y el agresor ya está identificado. Estar a solo metros de su casa no la libró de este brutal y cobarde ataque. Eran las 2 y 7 de la mañana del último sábado en la zona de Carapongo en el distrito de Lurigancho, Chocica, cuando estas dos hermanas de 19 y 16 años regresaban a su casa tras asistir a una reunión social. De pronto, un sujeto se acerca de manera sospechosa y la menor de las hermanas corre imaginando lo que iba a suceder. El delincuente arremete contra la otra jovencita, la amenaza e intenta quitarle el celular, pero además realiza tocamientos indebidos a su víctima. El atraco no sale como esperaba y el delincuente se impacienta y se va poniendo cada vez más violento. La ha forcejeado, la ha querido robar el celular diciendo dame el celular, dame el celular, diciendo que tiene un arma. Le ha mordido el labio, le ha estado toqueteando, tocando y como no se ha dejado, la ha tumbado al piso, la ha ahorcado porque tiene acá moretones en el cuello. La víctima resiste y no se amilana, mientras el delincuente la toma del cuello y la tumba sobre el piso con total violencia. Sin embargo, al notar que la hermana de su víctima había pedido ayuda, prefiere escapar sin lograr apoderarse del celular. Ha venido en shock total, en shock total. Ellas están ahí tratadas un poco mal, están traumadas prácticamente. ¿Qué puede pasarla? A una la pueden violar, si no hay, nos estamos poniendo las pilas en que hacer rondas para poder capturar a estos delincuentes. Un vecino intenta ir detrás del delincuente, pero ya era demasiado tarde, pues logró escapar. Sin embargo, no se trata de un desconocido. La madre de la víctima asegura que el sujeto ha sido plenamente identificado por su hija en el momento del ataque, pues frecuenta esta zona de Carapongo. Hay una barbería en la esquina, y este chico algunas veces ha parado ahí, y ese chico lo conoce a mis hijas, y mis hijas lo conocen ahí, yo también los he visto. Lo que pasa que como es de nacionalidad venezolana, no, o sea, sabemos quién es, pero no tenemos el nombre completo y tampoco no tenemos la foto, mejor dicho, ¿no? Pero además, no sería la primera vez que este sujeto comete este tipo de ataques a mujeres que caminan por esta zona. Un vecino mío que ha estado, afirma también que a su hija le ha pasado lo mismo y hasta peor, le han pegado, le han tenido el ojo morado, ha ido allá a denunciar, ha pasado al médico legista. La madre de la víctima ya hizo la denuncia respectiva en la comisaría de Huachipa, y espera que la policía pueda ayudar a encontrar al delincuente. Y regresamos. Y regresamos.